Temas interesantes, puntuales que hay que compartirle y en esta ocasión pues agradezco muchísimo a César Madero que como todos los martes nos tome la llamada para platicarnos sobre las razones por las que los menores de edad no deben estar expuestos a los dispositivos móviles e incluso yo aprovechando le voy a platicar algo porque ya sé que siempre lo he dicho, mi fecha no es bodega, el fin de semana, sí, el fin de semana, así que ya me confundo de los días, pero no, el fin de semana se lanzó una campaña que esta sí se me va el nombre, la verdad soy muy malo para los nombres, pero recuerdo que se llamaba algo así de no es tiempo o aún no es tiempo, algo así de tiempo y esta campaña va enfocada a que los estudiantes de educación básica, es decir primaria, secundaria y bachillerato pues todavía no se les entreguen dispositivos móviles como los celulares para que estén concentrados 100% en lo que debe ser, que son las clases y no pierdan el tiempo ahí con distractores, parecería que más medidas o más agrupaciones o grupos de la sociedad o personajes de la sociedad se han estado sumando a este tipo de medida porque al parecer, les digo, los estudios marcan como que hubiera algún impacto negativo en la materia. Ceci Madero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes como cada martes efectivamente hablando de estos temas de tecnología muy importantes. Pues sí, ya lo veíamos ahí, el por qué no tener expuestos o no entregar dispositivos inteligentes, móviles ahí a las infancias. Así es, Paco. Mira, déjame te platico un poquito por qué tomé la decisión de abrir este tema aunque no es propiamente algo que tenga que ver a veces con el uso de la tecnología. Hace un tiempo, ahora te voy a contar una anécdota, hace un tiempo me tocó ir a un lugar donde tuve la oportunidad de presentar mis servicios, pero me llamaba mucho la atención porque había un niño que estaba sentado en una silla que tenía aproximadamente unos 10 o 7 años muy tranquilo, muy calmado y cuando la mamá le quita el dispositivo móvil para enseñarme a mí un tema que teníamos que ver de sus redes sociales, el niño cambió completamente de personalidad y empezó a llorar de una manera histérica y descontrolada. Al momento que le regresan el aparato, se vuelve a tranquilizar prácticamente como si nunca hubiera llorado y parecía como un zombi con el celular. Eso me llamó la atención y me quedé con esa anécdota hasta ahí llegó. Después ya con el paso del tiempo, pues por la naturaleza de mi trabajo, me ha tocado ver varios estudios, por ejemplo uno de la Universidad de Guadalajara, aquí en México, en donde se ha hablado mucho sobre la causa negativa que provoca en el cerebro del niño estar expuesto a la tecnología desde tan temprana edad. ¿Por qué? Porque cuando estamos, por ejemplo, en redes sociales como YouTube o TikTok, que tiene muchos videos que van de una manera muy rápida, el cerebro no logra captar esa información. Si tú piensas, oye, duré una hora viendo videos, ¿qué es lo que puedo recordar de la información que vi? Probablemente prácticamente nada. No estás aprendiendo nada, no estás realmente obteniendo una información que se vaya a quedar contigo de alguna manera, pero la velocidad del ritmo, o sea, con el que vamos viendo los videos, sí provoca que en el cerebro se libere dopamina, que es una, pues es algo natural, ¿verdad? Pero que de alguna manera también se libera con algunas sustancias como drogas y así. Entonces, se ha ya determinado que causa adicción, una adicción química por estas sustancias que se liberan en el cerebro y no permiten que se desarrolle de manera adecuada el cerebro de los niños. Entonces, provoca déficit de atención, trastornos cognitivos, es decir, pierden totalmente la atención, ya la atención de la vida real no lo pueden ver en un ritmo normal, obesidad, insomnio, dependencia, agresión, depresión, ansiedad, y incluso en algunos casos pues puede llegar a otro tipo de consecuencias más terribles, ¿verdad? No, no estoy asustada, obviamente me encanta la tecnología, estoy a favor que se dice, por ejemplo, en esquemas educativos, estoy muy a favor en muchas cosas, pero lo que no estoy a favor es esto de dejar el celular para que el niño consuma contenido en las redes sociales y no estar supervisando o no poner límites en control de horarios, por ejemplo. Sí, yo sí, la verdad, voy a ser honesto, yo sí estoy súper en contra que los niños tengan un teléfono en la mano, le voy a decir por qué, en primero lo que dice es cierto, y no nos vayamos tan lejos. Aquí en Nuevo León, esto sí es muy fuerte, hay niños, niños que están tomando terapia como si fuera una especie de adicción, que es un día a la vez para separarse de estas cosas que son los teléfonos celulares o los dispositivos inteligentes. Hay estudios que reflejan que lo que estamos viendo ahorita, las agresiones o el acoso escolar que hay en gran parte de territorio nacional, que son imágenes impresionantes y con una agresión y con una ira que no se puede controlar por parte de las adolescencias, sabe que viene por el uso de dispositivos inteligentes. Se ha dicho que a muy temprana edad, pues todo es ensayo-error, no supimos qué hacer y lo primero que se nos vino a la mente es darle un teléfono para que se detuviera, mientras nosotros como adultos realizamos diferentes actividades. Nunca valoramos qué era lo que traía consigo. Ahorita se dice que eso trae consigo el poder no controlar la ira, la frustración. Son totalmente, no pueden controlar la frustración o el por qué no, para ellos siempre tiene que ser el sí, y también no pueden tener esta convivencia social. Entonces, el no tener esta convivencia social genera disturbios o molestia que los lleva a enfrentamientos. Así es. Sí, realmente la idea es que los padres de familia tengan conciencia, como bien dices, a veces, bueno, tienen que estar contento con el celular para poder hacer cosas, o ver, por la casa o lo que tengan que hacer. Pero por eso es un uso controlado, a lo mejor una hora, dos horas en lo que uno termina. Pero muchas veces también el propio padre de familia tiene la misma adicción. Y entonces ahí es donde provoca, pues, que los dos, tanto los padres como los hijos, estén todo el tiempo en el celular, no tienen esta convivencia y se pierden también los lazos. Entonces, realmente tenemos que empezar primero nosotros, como adultos, a reconocer que también a veces nosotros ni siquiera en una reunión no convivimos entre uno mismo porque estamos viendo el aparato, estamos ahí entretenidos, etc. Y después, obviamente, poner el ejemplo para que los niños tampoco lo hagan. Porque aunque la tecnología nos da muchas cosas muy positivas, y yo siempre hablo de lo positivo, lo que podemos hacer, lo que podemos lograr, como bien dices ya en esa campaña, ¿no? Ahorita no es el momento para niños y adolescentes porque los daños a la salud física y mental son cuantiosos, son demostrables y definitivamente sí es una adicción porque se puede demostrar también en la parte química del cerebro lo que provoca. Entonces, no es algo que se debe dejar como una niñera, sino que debemos aprender a utilizar la tecnología de maneras positivas y no como un lugar en donde simplemente vamos a ir de alguna forma a perder el tiempo, sino realmente si lo vamos a aprovechar para aprender algo, para desarrollar una nueva habilidad, para juntar algo de dinero o lo que tú quieras, que claro que es viable y posible, pero cuidando mucho que los menores de edad no caigan en esta adicción y luego después lo van a querer controlar ya de adolescentes, pues ya no se va a poder porque el cerebro está hecho de alguna u otra manera diferente por la velocidad y la cantidad de información. Y me pareció muy oportuno tocar el tema, Paco, porque creo que no somos tan conscientes a veces, pensamos que es inofensivo porque lo vemos tranquilo y sentadito, como es el niño que te platico, pero qué está pasando por dentro de su cerebro lo que no vemos y lo que después trae las consecuencias negativas. Claro, no, sí tiene habilidades, evidentemente, pero te entiendo también por cuestiones de seguridad, es práctico que los menores tengan uno. Pero ahí están los famosos cacahuatitos, ¿no? Dele un cacahuatito y a lo mejor no tienen tecnología y ya rapidísimo comparto, hace días que me tocaba cortar el cabello, había cuatro niños. Dos niños que se quedan hermanitos no tenían celular, como que su familia no acostumbra a darles un equipo. Los otros dos sí tenían. Entonces los otros dos hermanitos estaban buscando interactuar naturalmente, como usted y como yo seguramente lo hicimos en la infancia, y los otros dos niños no reaccionaban ante este llamado de, oye, vamos a jugar, ven, 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 avéntame la pelota o algo. Entonces me parecería que eso sí es un reflejo importante de la sociedad, que también definitivamente en un futuro cercano nos va a traer ahí algunos estragos. Así es, las consecuencias son el bajo poder cognitivo y obviamente al momento de ya desarrollarse, pues no tienen atención, no se puede desarrollar igual en el cerebro. Si realmente queremos cuidar a los niños, pues desde el principio es cuidar también su cerebro para que realmente, para que los llevamos a la escuela, para que aprendan cosas. Pero si todo el tiempo lo están nada más viendo el celular, son como zombies, es realmente muy triste. Pues ya nos vamos. Gracias Ceci por habernos acompañado y por comentarnos esto que de verdad va a ser muy útil para los padres de familia, una realidad que está latente y que está frecuente. Te escuchamos la próxima semana, pero antes tus redes sociales. Claro que sí, búsquenme en oficial Ceci Madero, Ceci con Y y con mucho gusto por ahí. Comparto muchos consejos para emprendedores, consejos de tecnología y con gusto nos escuchamos la próxima semana. Gracias Ceci Madero por la información y ya nos vamos. Gracias también a Viri por estar en la...